Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy les traigo toda la información acerca de la siguiente temporada que va a comenzar dentro de 4 días. Así que si quieren saber cuáles van a ser los emotes, las skins de torres y todo lo demás, pues quédense hasta el final de este video. Y voy a comenzar dándoles las malas noticias y es que primero que nada, esta nueva temporada no van a haber cartas potenciadas. Y la otra mala noticia es que en esta siguiente temporada no van a haber ajustes de equilibrio, no van a haber cambios de balance. Así que vamos a tener que seguir viendo los gigantes duendes con chispitas por todos lados. Pero bueno, dejando ya eso de lado, pasamos con las buenas noticias y es que primero que nada, la arena en la que vamos a estar jugando va a ser la misma que siempre nos han puesto en diciembre, la arena de Clashmas. Y el libro que vamos a poder desbloquear en la tienda de temporada va a ser un libro legendario, eso es una muy buena noticia. Déjenme acá abajo en los comentarios cuál carta legendaria va a mejorarse con este libro. Pasamos ahora con el siguiente punto y son los eventos y desafíos que vamos a tener en todo este nuevo mes. Y primero que nada, del 4 al 11 de diciembre vamos a tener la evolución de elección del Espiritu de Hielo, que va a ser en 1 contra 1 en la primera fase y luego en 2 contra 2 en la segunda fase. Luego del 11 hasta el 18 de diciembre vamos a tener una tormenta de nieve que también va a estar disponible en 1 contra 1 y en 2 contra 2. Y como penúltimo evento, desde el 18 hasta el 25 de diciembre vamos a tener la pelea de bolas de nieve que también va a ser disponible en 1 contra 1 y en 2 contra 2. Y ya para finalizar, desde el 25 de diciembre hasta el 1 de enero vamos a tener el evento de espejito espejito que también, recalco, va a estar disponible en 1 contra 1 y también en 2 contra 2. Y bueno, los desafíos son los mismos que los eventos, simplemente que los eventos empiezan el lunes y los desafíos comienzan el viernes. Ahora, también les tengo una noticia bastante emocionante y es que este nuevo mes vamos a tener un evento de la comunidad. Va a comenzar desde el 4 y va a terminar el 25 de diciembre. Este evento se va a llamar Naury or Nice o en español que si te has portado bien o te has portado mal. Ya más adelante en estos días voy a estarles traiendo más información acerca de este nuevo evento, pero para verlo un poco por encima, Clash Royale va a estar haciendo un seguimiento del uso de las reacciones de todos los jugadores durante la temporada de diciembre. Cada reacción obviamente va a tener un sentimiento negativo o positivo que va a ir actualizando nuestra puntuación en general. Y como recompensa de ese evento que lo van a dar hasta el 25 de diciembre, Clash Royale nos va a regalar una skin de torre. Obviamente van a haber dos, una buena y una mala, dependiendo cómo nos ha ido con los emotes, ¿ok? Pero tranquilos porque si ganamos la skin de torre mala y nosotros queríamos la buena, no hay de qué preocuparnos porque también vamos a poder conseguir la buena en la tienda. Aún no se sabe cómo, si por gemas o por dinero real, pero de que va a estar en la tienda, va a estar en la tienda. Pasamos ahora con lo que yo creo que en todas las temporadas es la noticia más interesante y son los emotes de esta nueva temporada. Se los voy a dejar a continuación, así todos seguidos, para que los puedan ver tranquilos. ¡Suscríbete al canal! El primer emote del Goblin o del Duende se va a poder comprar en la tienda, muy seguramente por 10.000 fichas de temporada. Ahora el siguiente, que también va a ser del Duende, vamos a poder conseguirlo completamente gratis en una promoción. Que bueno, ya de eso les voy a estar hablando más adelante. Luego el del Espiritío que congela al Rey va a estar disponible en el Camino de Leyendas. Obviamente el siguiente, que también es del Espiritío de Hielo, vamos a poder conseguirlo en el Pass Royal. Y ojo acá, porque los emotes de los leñadores también vamos a poder conseguirlos completamente gratis. El primero también lo vamos a poder comprar en la tienda de temporada, seguramente por 10.000 o 7.000 fichas de temporada. Y el siguiente también va a estar gratis en la tienda, muy seguramente. Pasamos ahora con los torneos reales que van a ser dos, como siempre lo han hecho todas las temporadas. El primero desde el 9 hasta el 13 de Diciembre que va a ser estándar, o sea que vamos a poder jugar con cualquier mazo. Y el siguiente del 23 hasta el 27 de Diciembre, este va a ser con modalidad de Furia, así que llevemos mazos que hagan carga, ¿no? Tipo carnera o chispitas, ¿no? Pasamos ahora con otra cosa que creo yo que también es bastante interesante y son los aspectos o las skins de torre. Ya anteriormente les mencioné que vamos a poder conseguir una completamente gratis por el evento de la comunidad. Y la otra skin de torre que seguramente van a estar viendo en pantalla se va a poder desbloquear en el Pass Royal. Esta temporada van a haber tres skins de torres, ya sea buena o mala y la del Pass Royal. Pasamos ahora con otra noticia importante y son los estandartes de batalla. Esta temporada vamos a tener varios y bueno, como eso es algo largo de explicar, voy a hacer un video el día de mañana explicándoles a detalle cómo poder conseguir cada uno de ellos y dónde van a poder conseguirlos. Ahora, como penúltima noticia, los fragmentos de evolución que tendremos la próxima temporada van a ser del Caballero, una carta bastante buena, así que les recomiendo que se los puedan comprar todos. Por si no lo sabían, podremos comprarnos tres. El primero cuesta 5.000, el siguiente creo que 10.000 y el siguiente cuesta 15.000 fichas de temporada. Ahora, el comodín de evolución, pues sí, solamente es uno y cuesta 6.000 fichas. Y como última noticia, esta va a ser la pantalla de carga de la próxima temporada, está bastante chilera. Déjenme ustedes en los comentarios qué les parece, les gusta, no les gusta, les gustó más la del año pasado o cuál les gustó más. Y bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, sugerencia o comentario, como siempre los leo acá abajo. Yo me despido mucha, nos vemos en un próximo video. Adiós.